Álvarez, se viene Álvarez por el medio Javier Díaz, coloca el centro para Clusener. Y Clusener se acaba de perder el empate porque no pudo ganar de arriba Cáceres. Cada centro en el área de Independiente es un problema, Comendatore. Hace 7-8 minutos que Talleres se animó y juega mejor que Independiente, con un esquema muy simple, con una receta que tal vez se pueda anular, porque son centros desde los costados donde no presionan a los volantes que llegan libres. Y Clusener, que siempre se ubica bien en el área, fue a la espalda de Cáceres, se tiró en palomita y la pelota fue pegada al palo del Rusito Rodríguez.